El alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, ante las recientes acusaciones de la oposición, afirma que hay un alto grado de ejecución del presupuesto de 2022, negando asimismo que haya distritos en los que no se haya ejecutado ni un solo euro. Buenas tardes, ¿qué tal están? Estamos hoy de enhorabuena porque la Junta de Andalucía ha confirmado por fin la renovación del contrato de los 12.000 sanitarios del SAS que fueron contratados de apoyo por la pandemia y que terminaba su contrato el próximo 31 de diciembre. El equipo de Juanma Moreno llevaba semanas estudiando cómo mantener a estos profesionales. Enseguida les damos todos los detalles porque antes tenemos que hablar del pequeño y mediano comercio de la ciudad. Y concretamente del grupo municipal de Izquierda Unida porque su portavoz Ismael Sánchez ha dado a conocer la campaña Consume Cerca para llegar más lejos. Una campaña de apoyo al pequeño y mediano comercio de la ciudad. Con esta campaña pretenden trasladar un mensaje de que hay que consumir cerca y defender a este comercio. Comisiones Obreras y el Sindicato Provincial de Sanidad han presentado la campaña Salvar la Atención Primaria, que pone el foco en la situación crítica en la que se encuentra la sanidad pública y que propone una serie de medidas para mejorar la calidad asistencial y las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras. Y en Deportes en el Sevilla Fútbol Club se complica mucho el tema de Isco y escuchamos a José María del Nido. Y arrancamos desgranando las claves de las declaraciones del alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, ante las recientes acusaciones de la oposición. Afirma que hay un alto grado de ejecución del presupuesto de 2022, negando asimismo que haya distritos en los que no se haya ejecutado ni un solo euro. Ante la acusación de no ejecución por parte del consistorio de 150 millones en los actuales presupuestos, Muñoz asegura que estas cuentas nada tienen que ver con la realidad, puesto que la ejecución del presupuesto no se corresponde con esas cantidades. Pero sin lugar a dudas hay un alto grado de ejecución presupuestaria, las inversiones en patrimonio, las inversiones en las grandes obras de la ciudad y por tanto yo me muestro satisfecho por cómo estamos ejecutando el presupuesto. De cara a los presupuestos del próximo año, el primer edil se muestra optimista con las negociaciones de cara a su aprobación. Y los sevillanos no tienen por qué pagar las consecuencias en que no haya presupuesto por el simple hecho de que haya elecciones. Por tanto, hago un llamamiento al interés general, a entendernos, al diálogo, a la negociación, a que presenten las propuestas correspondientes, las analizaremos y todo lo que sea de sentido común y vaya de acuerdo con los grandes objetivos del presupuesto, pues la negociaremos y la incorporaremos en la medida de nuestras posibilidades. Igualmente, Muñoz añade que es totalmente falso que haya distritos en los que no se ha ejecutado ni un solo euro, asegurando que los 10 millones previstos para intervenciones en los barrios se encuentran al 95% de su ejecución con unas 2.500 actuaciones y 51 actuaciones singulares. Por otro lado, agentes de la Policía Nacional, Guardia Civil, ANPAS y Comunidad Educativa realizaron durante el pasado curso en total de 30.214 actuaciones en más de 2.200 centros escolares de toda Andalucía para mejorar la seguridad, una actividad que se enmarca en el plan director. Este martes ha tenido lugar el acto de entrega de los diplomas de los cursos entre 2018 y 2020 a agentes de los cuerpos de seguridad del Estado, profesores, instituciones educativas y alumnado que han destacado en la provincia de Sevilla por su intención, por su intensa colaboración con este programa a cargo del delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández. Durante el acto se han entregado 57 diplomas, 32 para efectivos de la Policía Nacional, 13 a centros educativos y 12 para ANPAS. Y el portavoz de Izquierda Unida, Ismael Sánchez, ha dado a conocer la campaña Consume Cerca para llegar más lejos, una campaña de apoyo al pequeño y mediano comercio de la ciudad. Con esta campaña pretenden trasladar un mensaje de que hay que consumir cerca y defender a este comercio. Sánchez lamenta además que tanto la Junta de Andalucía como el Ayuntamiento de Sevilla siguen maltratando, según dice, al pequeño y mediano comercio de la ciudad, favoreciendo a las grandes superficies. Algo que tiene graves consecuencias para las trabajadoras y trabajadores de este sector que sufren cambios de turnos constantes, una sobrecarga de trabajo, problemas en la conciliación familiar. Por tanto, las administraciones deben dejar de plegarse a los intereses de la grande superficie y ponerse a trabajar en favor del pequeño comercio, porque este comercio al final son los que generan riqueza en nuestras ciudades, representan el 11% del Producto Interior Bruto de Andalucía y emplean prácticamente a medio millón de andaluces y andaluzas. Con esta campaña vamos a llegar a los 11 distritos de nuestra ciudad y también haremos un amplio despliegue por redes sociales. Y hablamos ahora de cultura, porque el presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, y el diputado provincial de Cultura y Ciudadanía, Alejandro Moyano, han informado este lunes acerca del desarrollo de la programación del Circuito Provincial de las Artes Escénicas y Musicales, en el que han participado ocho municipios sevillanos. Se trata de espacios escénicos capaces de albergar producciones de gran formato y que están cofinanciados al 50% con la institución provincial. Un total de 400.000 euros invertidos en 66 actuaciones. Yo creo que esto es el ejemplo de cómo la Diputación descentraliza las grandes producciones de las capitales y se lo lleva a municipios que de otra forma sería imposible que alguno de estos espectáculos pudiese llegar. La presentación de CIPAEM 2022-2023 ha contado además con la presencia del Delegado de Cultura, Patrimonio y Turismo de Lebrija, Pepe Martínez, municipio en el que se realizarán hasta siete actuaciones. La verdad es que poder disfrutar de las compañías que aquí vemos en un municipio como Lebrija y que ha sido siempre es la base de nuestra programación cultural, que luego se complementa, pero sobre todo yo destacaría la calidad de las propuestas que se llevan a un municipio como Lebrija con CIPAEM. La programación cuenta con 19 compañías, entre teatro adulto, infantil, circo, danza, flamenco y música. Tanto Villalobos como el diputado provincial han destacado la reunión de nombres importantes del panorama de las artes escénicas españolas y la calidad de los espectáculos con una programación, por ejemplo para la infancia, muy centrada en lo social. Y en cuanto a la Junta de Andalucía, el Consejo de Gobierno ha abordado hoy el reglamento de la situación de los planes turísticos de grandes ciudades. Este afecta a Sevilla. Rafa Cortegana. Sí, ¿qué tal? Muy buenas. En este lluvioso día también este Consejo de Gobierno andaluz ha abordado este martes, día 13 de diciembre, en su habitual reunión semanal, el reglamento de la situación de los planes turísticos de grandes ciudades tras la firma de los convenios por los que se articulan ya los de Sevilla, Marbella y Dos Hermanas. Así también lo recoge el orden del día de esta reunión en la que se ha abordado una propuesta de acuerdo por el que se autoriza expediente de gasto derivado del contrato denominado Desarrollo y evolución del modelo de administración digital de la Junta de Andalucía. Asimismo, se va a tratar la toma de conocimiento de este informe de la Consejería de Salud y Consumo sobre la evolución de la pandemia de la COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía a fecha de hoy, a este 13 de diciembre. Y ese informe sobre la respuesta del sistema sanitario importantísimo ante los efectos de la infección, pero además no solamente en centros residenciales y en todos los domicilios, sino además, como decimos, la situación de la vacunación a día de hoy, como nos estamos vacunando los andaluces tanto de COVID-19 como de la gripe A. Bueno, en la orden también hemos podido ver cómo se recogía ese informe de la Consejería de Agricultura, Pesca y Agua y Desarrollo Rural sobre la evolución de la situación de sequía en toda la comunidad de Andalucía que se ha visto aliviada en parte por estas lluvias que estamos teniendo. Además de esa propuesta de acuerdo por el que se insta a esa Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda a abordar un plan para el desarrollo de la red logística de Andalucía en el Horizonte 2030. Gracias Rafa Cortegana. Nos centramos ahora en la sanidad, porque Comisiones Obreras y el Sindicato Provincial de Sanidad han presentado la campaña Salvar a la Atención Primaria, que pone el foco en la situación crítica en la que se encuentra la sanidad pública y que propone una serie de medidas para mejorar la calidad asistencial y las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras. Comisiones Obreras denuncia que Sevilla tiene uno de los cinco peores ratios de España en pacientes por profesional de medicina en atención primaria y la peor de Andalucía en este ámbito. La atención primaria y el conjunto de la asistencia sanitaria está gravemente deteriorada. Así lo han constatado el secretario general de Comisiones Obreras de Sevilla, Carlos Aristú, la secretaria general del Sindicato Provincial de Sanidad de Comisiones Obreras de Sevilla, María José Guanceulén, y el secretario de Acción Sindical del Sindicato Provincial de Sanidad de Comisiones Obreras de Sevilla, Juan José Limones, quienes han presentado la campaña Salvar la Atención Primaria, para poner el foco en la situación crítica en la que se encuentra la sanidad pública. Están los usuarios y las usuarias que están sometidos a serias dificultades para el acceso a una cita médica y, por otro lado, los trabajadores y las trabajadoras que vienen sufriendo esta precariedad laboral. La medicina de familia es una de las más afectadas por las jubilaciones próximas y la insuficiencia de la oferta formativa para esta especialidad y supone que haya unos 800 profesionales menos de los necesarios en toda la comunidad. Y hay un déficit estructural de plantilla en el Servicio Andaluz de Salud. Algunos de los problemas que se encuentra la población son la demora de las citas telefónicas entre 5 y 7 días y la presencial, falta de especialistas y el cierre de servicios de urgencia. Y ante esta situación que algunas organizaciones están denunciando, la Junta de Andalucía ha respondido. Este pasado lunes, el presidente Juanma Moreno confirmaba la contratación de los 12.000 sanitarios de refuerzo COVID que finalizaban su contrato el 31 de diciembre. La Junta de Andalucía renovará a los 12.000 sanitarios que continuaron trabajando en el Servicio Andaluz de Salud tras incorporarse como refuerzo por la pandemia de coronavirus, con contratos de un año para los médicos y de seis meses, como tenían todos en la actualidad, para el resto de profesionales. Así lo anunció el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en la entrega de premios ideales en Granada este lunes. Hoy se ha empezado a llamar a los 12.000 profesionales sanitarios cuyos contratos expiran el 31 de diciembre para renovarlos a partir de enero en un ejemplo más por esa apuesta por la sanidad pública que es la garantía de salud para todos nosotros. La Junta llevaba semanas estudiando el encaje para mantener a estos 12.000 profesionales de los 20.000 de refuerzo COVID que se contrataron en su día. La renovación de estos contratos era también una reclamación de los sindicatos que temían que la Junta no cumpliera con el compromiso que ha adquirido antes de final de año, además de indicar que era de necesidad, ya que en el caso de la enfermería, señalan desde SACSE Andalucía, los más de 5.700 profesionales de esta especialidad son hasta el 20% del total de los que hay en el SAS. Y seguimos con sanidad, pero en esta ocasión con un reconocimiento más que merecido. La ONCE va a dedicar el sorteo del próximo miércoles 14 de diciembre al Hospital Virgen del Rocío, dentro de la serie monográfica que tiene como motivo a los principales hospitales de España como gesto de reconocimiento a la profesionalidad y entrega durante la pandemia. El delegado territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, José Antonio Toledo, ha presentado la imagen de este cupón en un acto que ha tenido lugar en el patio central del Hospital General. Un reconocimiento que entiendo que es para todos nuestros profesionales que han estado durante estos años dando el máximo de su capacidad y eso es el agradecimiento que a través de esta imagen nos está presentando la Organización Nacional de España. Un reconocimiento desde la ONCE al trabajo de los profesionales sanitarios de Sevilla, la provincia y Andalucía. De esta forma queremos poner en valor el potencial humano de la sanidad pública representado por los profesionales de este centro hospitalario y por supuesto del resto de la provincia de Sevilla y Andalucía. Cinco millones de cupones llevarán como motivo un detalle de la fachada principal del Hospital Sevillano y una cruz azul en la que aparece la leyenda Tú eres importante, además del logo corporativo de la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía. Este papel genera educación, impulsa empleo, ayuda a la tecnología y construye sociedades mejores. Y como dice, nuestra publicidad de estos días nos ha convertido en la generación más inclusiva y diversa de la historia. El objetivo es reconocer y difundir la labor que realizan estos centros hospitalarios y su importancia social. Ahora sí cambiamos de tema porque la consejera de Desarrollo Educativo y FP, Patricia del Pozo, ha asegurado que se ha triplicado desde 2018 el número de empresas que apuestan en Sevilla por esta FP Dual con un total de 2.414 compañías implicadas. Así lo ha señalado durante su visita al IES Aguilar y Cano de Estepa, un centro que es un claro ejemplo de la conexión entre esta modalidad de enseñanza y el entorno productivo. Estamos ahora mismo en una oferta en este curso escolar de 159.000 plazas de formación profesional. Tenemos que seguir incrementando esa oferta que conduce al empleo. En esa oferta, en torno a un 20% aproximadamente se hacen en la modalidad de FP Dual. Tenemos ahora mismo aproximadamente unas 8.000, no llega a 8.500 empresas colaboradoras con la formación profesional en Andalucía, pero tenemos que aspirar a mucho más. Y les hablamos hoy de un acto de solidaridad. La Fundación Alalá y Mercal han presentado el proyecto Mercal Family Help, una iniciativa en la que ambas entidades ayudarán a familias desfavorecidas a través de esta fundación. Se trata de un proyecto que tiene como objetivo la donación de zapatos a niños y niñas del Polígono Sur. Y lo que vamos a hacer en el evento hoy es una donación de 8.000 euros con el foco en educación y formación de los niños y también vamos a hacer donación en especie, en calzado, 50 pares de calzado para los niños de la asociación. La Fundación Alalá busca la integración social a través de la educación de niños y jóvenes en riesgo de exclusión social, potenciando la formación en valores y utilizando como herramienta de motivación la cultura, el arte y el deporte. Por ello, esta donación es imprescindible y muy necesaria para su labor. Bueno, pues muy agradecidas a la empresa Mercal porque en esta ocasión nos han donado un montón de pares de zapatos para todos los niños de la Fundación Alalá y nada más que darles millones de gracias porque vamos a cerrar el año como se merece todo el mundo, con unos zapatos nuevos. En el acto, presentado por Raquel Revuelta, se ha entregado un cheque y cajas Mercal Good Box con zapatos a diferentes madres en representación de las familias. Pues para nosotros significa mucho la Fundación porque están ayudando mucho en el barrio, en principio con los niños y luego con las madres, evidentemente. De esta forma, la empresa Mercal se une a la labor tan imprescindible que hace la Fundación Alalá, donando zapatos para los niños y niñas más desfavorecidos del Polígono Sur. Y llega el tiempo de conocer la actualidad de las cofradías de nuestra ciudad de la mano de Curróbono. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos al Tiempo de Cofradías en 101 Sevilla. Luzgardo García pregonó en la noche de ayer el pregón de las esperanzas. Hablamos de un acto literario que se celebra anualmente con motivo de la festividad de la esperanza. Es importante reseñar que cada año rota la iglesia que acoge este acto. En esta ocasión, el templo elegido fue la Basílica de la Macarena. Dentro de este evento se representan a todas las esperanzas de la ciudad, las cuales son las dolorosas de las hermandades de San Roque, la O, la Trinidad, la Esperanza de Triana, el Sol, la Macarena y la Lanzada. Musicalmente intervino la banda del Carmen de Salteras y Paco Robles fue quien presentó al pregonero. Como novedad, el acto literario fue traducido a la lengua de signos para las personas sordas. Luzgardo García le toma el testigo al periodista Mario Daza, quien pronunció el pregón del pasado año en la iglesia de San Martín ante la Divina Enfermera. Como cofrade, pertenece a la Hermandad de los Estudiantes, donde ha sido miembro de Junta de Gobierno en el cargo de archivero y diputado de cultos. También es hermano de la Hermandad de Gloria de la Inmaculada Pura Limpia del Postigo. Lo escuchamos. El día va dibujando la curva de las callejas, que son como un laberinto que hasta la gloria se acerca. Huele a corcho de Belén, a bracero y a lucema, y hay una nana esperando con palmas y panderetas. En Sevilla hay una calle, y en la calle hay una iglesia, en la iglesia una espadaña, un jazmín y una cancela, y las manos de una niña, la Esperanza Macarena. Muchas gracias. La reforma de la Semana Santa no se dará a conocer el jueves 15 de diciembre, sino que se esperará al lunes 19, según ha hecho saber el propio presidente del Consejo, Francisco Vélez. De hecho, faltan dos días para concretar algunas jornadas como son el Jueves Santo, donde se comenta la posibilidad de una permuta entre la Quinta de Angustia y el Valle, así como la Madrugá, donde se está a la espera de que el gran poder regrese por Adriano para que la Esperanza de Triana transcurra por Zaragoza hacia la Plaza Nueva y Tetuán. Curiosamente, el día 15 de diciembre es la jornada en la que empiezan los cultos a las titulares Marianas de la Esperanza, y quizás la Junta Superior del Consejo ha preferido no empañar estas fechas tan señaladas con la noticia de la reforma de la Semana Santa, que a muchos ya le está generando quebraderos de cabeza. Así que, justo el día después de la Esperanza, el lunes 19, se dará a conocer el organigrama definitivo de la Semana Santa de Sevilla 2023. Turno ahora para Frank Campos, que nos pone al día de la actualidad deportiva de Sevilla. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos al Tiempo de Deportes en 101. En el Sevilla Fútbol Club saben ustedes que el tema de los últimos días ha sido el encontronazo entre Isco Alarcón y el director general deportivo, Monchi. Pues no pierdan detalle de lo que ha ocurrido en el entrenamiento de hoy con la Cámara de 101 como testigo. El Sevilla se ha entrenado bajo el viento y la lluvia con dos protagonistas claros. Uno, Isco Alarcón, que saltaba al césped el primero, con rostro serio, junto a Rafa Mir. Isco se ponía a calentar con sus compañeros mientras aparecía el segundo protagonista, Monchi. Ambos están en el foco después de que haya trascendido una discusión entre los dos la pasada semana en el vestuario, que se rumorea acabaría con el malagueño fuera del Sevilla en el próximo mercado de invierno. Hemos visto al director general deportivo dialogar con el vicepresidente del Nido Carrasco. Incluso echar algunas risas. En esos momentos Isco participaba en la sesión con normalidad y se unía al rondo junto al resto de sus compañeros. La sorpresa ha llegado cuando Monchi, tras dialogar con Sampaoli, se ha retirado y, tan solo cinco minutos después, Isco Alarcón ha abandonado el entrenamiento sin aparente golpe ni lesión, caminando por la banda hasta enfilar el túnel de salida. Desde el Sevilla se informa que el centrocampista se ha marchado por molestias en su tobillo izquierdo. Pero no deja de ser llamativa la imagen en un momento en el que la situación en el conjunto de Nervión es muy complicada. Muy llamativo lo ocurrido con Isco. El Sevilla que sigue trabajando y prepara su amistoso del jueves ante el gol en Dan. Partido que, por cierto, se iba a jugar en la línea de la Concepción, pero por inclemencias meteorológicas se terminará jugando en la ciudad deportiva del conjunto hispano. Pero el foco también está puesto en la próxima junta de accionistas, con José María del Nido buscando el beneplácito de los juzgados para tener las armas que le permitan volver de nuevo a la presidencia del club. El expresidente habló en la peña sevillista de Carmona y ojo a la contundencia de su discurso. Una de dudas que el Sevilla Fútbol Club ha vuelto a quedarse obsoleto, que han tenido que ser los resultados deportivos, los malos resultados deportivos, los que destapen las carencias de la sociedad, de la que yo vengo hablando en los tres últimos años. Y yo quiero que otra vez los sevillistas me echen el aire en el cogote. Estoy dispuesto a dedicarme en cuerpo y alma nuevamente a nuestra sociedad. Creo que tengo todavía recorrido mental y físico para poder dedicarle y darle ese impulso que necesita. Y estoy convencido de que, si judicialmente me permiten votar y tengo el apoyo de los miles de accionistas que todavía tiene la sociedad, podré conseguir, la mayoría en la próxima Junta General, revertir de verdad la situación y no darle un impulso, cambiarlo. Bueno, yo diría, como dicen muchas veces los políticos, si me hago con la rienda del Sevilla Fútbol Club, darme 100 días. No lo va a conocer ni la madre que lo parió. Yo considero que Monchi es un grandísimo director deportivo. Considero que a Monchi no debería de habersele dado las llaves de la entidad, porque se ha hecho que se dedique a más tareas de aquella que ya tiene bastante con desempeñarla y bien, que es el área deportiva. Y considero que a Monchi lo han tenido como apagafuegos, lo han quemado. Monchi explica la subida de los carnets, Monchi va a la grada a labrarle a los aficionados. Monchi se mete en el vestuario, Monchi ficha a Manolito o a Pepito, Monchi negocia zapatero a tus zapatos. Es aporreciable, Monchi. Conmigo volvería a ser el mejor director deportivo del mundo. El Betis, por su parte, está en Marbella concentrado y ha tenido hoy una mala y una buena noticia. La negativa la protagoniza, Paul Akukuk, cuyas molestias han terminado siendo finalmente una lesión que le tendrá un mes fuera de los terrenos de juego. Se pierde, por tanto, el regreso de la liga. El que sí debería estar para entonces es Aitor Ruibal, cuyo proceso febril ha remitido y puede incorporarse al stage en la ciudad malagueña. Este miércoles 14 de diciembre se presenta un día más pasado por agua. La lluvia estará presente durante toda la jornada, acompañada de tormentas entre las 12 de la mañana y las 6 de la tarde. Será, por tanto, en torno al mediodía cuando se registre una mayor intensidad de las precipitaciones con hasta 13 litros por metro cuadrado en tan solo 4 horas. Por lo demás, las temperaturas suaves entre los 13 y los 19 grados y vientos flojos de componente sur. Y hoy nos despedimos con la música en forma de villancico e ilusión de Paco Lola y Pepe Vela con la Sinfónica de Sevilla. En la tarde de ayer se celebró el pregón de los Reyes Magos de la ciudad, pronunciado por Paco Lola. Desde 101TV Sevilla tuvimos la oportunidad de estar en el directo durante este acto repleto de ilusión. Y con la voz del pregonero nos vamos. Mañana volvemos a partir de las 8 de la tarde con toda la información local de nuestra ciudad en 101TV Sevilla. Pero pueden seguir informados a través de nuestras redes sociales y la web de 101TV. Que pasen una feliz noche. Mañana volvemos a partir de las 9 de la tarde con toda la información local de la ciudad. Y ya es Navidad, y ya es Navidad, y ya es Navidad. Que no haya frontera y entre la gente el rey de la paz. ¡Gracias!